El cantante argentino Gustavo Cerati continúa en estado crítico pero estable en una clínica venezolana luego de sufrir un infarto cerebral el pasado fin de semana tras un concierto en Caracas, informó el equipo médico. El ex líder de la banda de rock soda estéreo de 50 años, empeoró el martes y fue intervenido para liberar presión de su cráneo por una obstrucción arterial, producto del accidente cerebrovascular sufrido después de dos horas de recital. Según el parte médico, Cerati no ha dado muestras de deterioro neurológico en relación a los presentados el día de ayer. Por ahora, el artista continúa recibiendo el tratamiento indicado, por lo que es muy prematuro evaluar las secuelas. Lilian Clark, madre del popular músico argentino, estimó en Buenos Aires que la adicción de Cerati al cigarrillo y la exigente agenda de conciertos pudo haber colaborado para el accidente del artista. Sus seguidores están convocando a una vigilia en Caracas para solidarizarse con la estrella de rock, ya que los responsables del centro pidieron que no se apostaran en las instalaciones médicas.